Buenas tardes vecinas, vecinos de Quilpue de Belloto y de todos los lugares que nos acompañan en estos talleres que estamos realizando en conjunto con la Municipalidad de Quilpue. Muchos saludos a las personas que nos acompañan siempre. Tenemos seguidores desde España, el cual es un... Es decir, nos sentimos muy bien porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. También agradecer a la Municipalidad que hace posible que ustedes tengan estos talleres en casa, realizar alguna técnica, algún proyecto para acompañarla en estos días que estamos pasando como país y como en el mundo. Vamos a realizar el día de hoy este caballo con la técnica de capado, de copado, perdón, y graquelado. ¿Ya? Pensando en ya que se viene el día de los niños para porque puedan realizar este trabajo. Siempre y a veces en alguna casa hay algún juguete de madera, el cual podemos reciclar y trabajar esta misma técnica. ¿Ya? Para esto vamos a necesitar nuestras pinturas. Recuerden que los colores son deseados, el color que ustedes vayan a tener de servilleta. Más o menos pensando en eso, es lo que debería pintar la madera. ¿Ya? Yo aquí el día de hoy tengo blanco, tengo este que hace color medio caramelo, mi decopax, el calculador. Un poquito de betún de judea para darle a los bolsos. ¿Ya? Nuestros pinceles, la bolsita para trabajar, la servilleta. Vamos a trabajar con la servilleta. ¿Ya? Vamos a empezar pintando un poquito de café. ¡Ojo! Yo aquí les voy a hacer un poquito de muestra. Miren, aquí tenemos un poquito, vamos, yo le pasé, ahí nomás le voy a pasar, un poquito nomás. ¿Ya? Ahora vamos a secar. Ahora vamos a secar nuestro trabajo, nuestra madera para apurar el proceso. Ya listo, ya esto se quito. Miren, yo les voy a mostrar aquí un poquito cómo se hace esto. Echamos un poquito de hidraquelador. A ver, ahí con el pincelito vamos a, miren, ahí vamos a esparcir esto. Y ahora vamos a pasar pintura blanca. La idea es siempre no pasar tantas veces por la pintura donde pusimos el hidraquelado, ¿ya? Ahí nomás. Miren, yo voy a secar esto, voy a hacer, recuerden que este proceso lo estamos haciendo más apurado para que ustedes vayan viendo cómo se ve. Estamos apurando el proceso en realidad. Miren, yo voy a poner un poquitito del secador acá y se van a dar cuenta que empiezan a hacerse la guineta. ¿Se van a dar cuenta cómo empieza el efecto solito a agraquilar nuestra producción? Ahí, no va a parar. ¿Se van a dar cuenta que al tiro empieza a secar? Esto lo podemos, la idea es secarlo a ambiente natural, pero si no, lo apuramos un poco con el secador y se empiezan a, ahí a agraquilar el tiro. Esto podría ser pintura blanca abajo, el hidraquelador y la pintura oscura arriba, ¿ya? Esto lo vamos a dejar acá. Yo aquí ya tengo listo mi... Una maderita lista, que le puse en algunas partes, ¿se dan cuenta? No en todo. En algunas partes pusimos en cada lado, porque en la otra parte vamos a poner la servilleta. Recuerden que siempre, yo aquí tengo una muestra de la servilleta, recuerden que siempre a la servilleta le sacamos los papeles, miren. ¿Ya? Siempre se le saca, a veces trae dos, a veces traen tres. ¿Ya? Pero siempre la servilleta la tenemos que trabajar así, mira. ¿Ya? Esta yo la voy a pegar por aquí para mostrarles cómo va quedando, ¿verdad? Vamos a meterlo un poquito con nuestro pensel. Y con el decopat, lo voy a pasar... Recuerden que el decopat siempre se esparce bien en la madera, ¿ya? Para que quede bien y no quede en algunas partes mucho, porque si no la servilleta se nos va a romper. Entonces esto es ahí. Ahí. Ahí vamos a poner nuestra servilleta ahí. Ahí, ahí. Y ahora con un poquito con la... Vamos a... Esto con la... Polcita. Y aquí tenemos la esponja, vamos a... Pasarle por encima para que pegue bien. Recuerden que la bolsa, mientras no se nos mueva, esto nos va a romper la servilleta. Y ahí vamos... La servilleta se va a... Vamos pegando en algunas partes donde nosotros queramos poner nuestras flores. Por ejemplo, yo... Ahí, miren. Vamos a poner esta ahí. Esta la podemos poner por acá. Acá tenemos otra y vamos pegando ahí. Vamos haciendo nuestro trabajo. Con puros pedacitos que esto está cortado con la mano nomás, ¿ya? No se preocupen con la tijera. Porque si se fijan, se adhiere bien después al... Como el fondo de la servilleta que yo estaba trabajando era blanco, se adhiere bien al blanco. Si ustedes van a ocupar una servilleta, por ejemplo, como la que tengo acá, con un color más amarillento, traten que esta pintura que está encima sea casi del color que tiene de fondo la servilleta. Entonces, la servilleta se nos pierde bien y no se nota, ¿ya? Entonces, íbamos armando nuestro trabajo y vamos pegando en los lugares blancos donde no pusimos el traquelado, ¿ven? Entonces, esta es la técnica. Súper fácil de trabajar. Rápida, bonita, queda algo diferente, algo envejecido. Y si fijan ahí la madera que ya teníamos al principio hecha, va quedando nuestro trabajo listo. Y terminamos con nuestro... Vamos a poner aquí para mostrar nuestro caballo. Ahí. Que hicimos con esta técnica de... Le pusimos de graquelado y el de copas. Aquí le puse una cintita, lo hice con cáñamo, con unas cositas que le pusimos ahí, mostacillas, para adornar un poco nuestro caballo. Por eso, si ustedes quieren ponerle alguna flor, alguna cinta, ¿ya? Como lo quieran decorar. Bueno, me despido. El día de hoy este ha sido el trabajo. Recuerden que siempre después que está el taller, podemos contestarle todas sus preguntas, sus inquietudes que tengan. Así que ahí nos escriben nomás y nosotros les vamos a estar contestando, saliendo de sus dudas. Un abrazo, cuídense mucho y recuerden quedarse en casa. Gracias. 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 Gracias por ver el video.